Haciendo un llamado a las autoridades para que frenen la violencia contra la mujer y resuelvan los casos pendientes de desapariciones, un grupo de activistas se manifestó en Ciudad Juárez, al norte de México, en la antesala del Día de la Mujer. Las presentes pintaron una cruz de clavos de colores rosa y negro, y lucieron carteles con frases como, ni una más, y vivas se las llevaron, vivas las queremos, como sucede con Luz del Carmen Flores, cuya hija, Luz Angélica, desapareció el 4 de agosto de 2008. Este día nos manifestamos para gritarles y seguir gritando que las seguimos buscando, que este día no es de festejo, para mí es de mucha tristeza. Entre tanto, Yadira Cortés, del colectivo Red Mesa de Mujeres, recuerda a las autoridades lo que representa el feminicidio, a su vez, la falta de presupuesto para atender y evitar los delitos. Es importante decir que durante el 2022 Ciudad Juárez encabezó, fue la ciudad número uno de violencia sexual a nivel nacional. En lo que va del 2023 seguimos encabezando este número, esta estadística espantosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué no están haciendo bien los gobiernos? Pues muchas cosas, porque esto sigue presente. Cabe mencionar que según la Fiscalía General del Estado, se abrieron en 2022 6.900 carpetas de investigación por violencia familiar, otras 1.400 por abuso sexual y violación y 500 más por otros delitos contra las mujeres.